Hola Susa, somos son Vamos de fuego al fuego, hipnotizándonos Y a cada paso sientes otro bella tú Oh no Sin delito de censurar No vales que no existen, igual de esa pasada No le son, confécie, fui de la luz Oh no Sé que me viste reteniré Les momentos de placer Antes de irse a tarde Siempre la misma sensación Y esta canción ya se inscribió Hace el ritmo de tarde Mira el reloj en el perdón Rebobinando hacia abajo Estaba bailando el corazón Tu onda Rebobinando la quietud Oh no La verdad Si todo es mentira Ya no irás La poesía es la única verdad No irás 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 En el perdón Esa canción ya se inscribió Y el hipo está Cerca del final Soy igual, igual, sumar De un chacú, de un chacú ¡Gracias! ¡Muchas gracias!